¡Más! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por acá! ¡Ay, caramba! ¡Winnie! ¡Me muero! ¡Cállate! Solo es agua. Muy refrescante. ¡Idiota! ¡Es cierto! ¡El chico nos engañó y se ha robado mi libro! ¡Tras él! ¡Es un río negro! Tal vez no sea profundo. ¿Qué será? ¡Es firme! ¡Cuidado, Winnie! ¡Firme como una piedra! ¡Vaya! ¡Es un camino! ¡Vamos por mi libro! ¡Ah! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Es un cementerio! ¡Es Tierra Santa! ¡Las brujas no pueden pisarla! ¡Puede hablar! ¡Síganme! ¡Síganme! Por aquí. Quiero mostrarles algo. Darles una idea de con quién se están enfrentando. William Butcherson. ¿Alma perdida? Billy Butcherson era el amante de Winifred, pero lo encontró divirtiéndose con su hermana Sarah. Así que lo envenenó y le cosió la boca para que no pudiera decir sus secretos a un muerto. Winifred siempre fue muy celosa. ¿Eres Tucker y Vince? Sí. Así que la leyenda es cierta. Bueno, vengan. Quiero mostrarles algo. Los jóvenes de nuevo. Cómo odio el Halloween. Esta es la peor noche del año. ¿Puedes ayudarme? ¿Quién? ¿Quiénes son? Chicos. Cazadores de brujas, observa. Usan tónicas negras y llevan hachas para cortar madera, para quemarnos. ¡Qué miedo! ¡Qué bonita araña! ¡Quieto! Quiero dejar esto perfectamente claro. El conjuro decía que la magia que nos regresó solo funciona en la noche de todos los santos. Cuando salga el sol, seremos nada. ¿Nada? ¡Nada! ¿Polvo? ¡Pudín! Afortunadamente, la poción que elaboré la noche que fuimos colgadas nos conservará vivas y jóvenes. Desafortunadamente, la receta de esa poción está en mi libro de encantamientos, y esos miserables lo han robado. Por lo tanto, es razonable o no, hermanas queridas, que hallemos el libro, hagamos la poción y salvamos la vida de los niños de Salem antes del amanecer. O si no, estaremos fritas, nos evaporaremos y dejaremos de existir. ¿Han comprendido? Bueno, lo explicaste maravillosamente, Winnie, la forma en que lo iniciaste con la parte de la aventura. ¿Qué dijo? Y luego... ¡Vamos! ¡A volar! ¿A volar? Por culpa mía, la vida de mi hermanita fue robada. Por años esperé que mi vida terminara para poder reunirme con mi familia. Pero la maldición de Winifred me mantiene vivo. Así que un día pensé en qué hacer con mi vida eterna. Bueno, le fallé a Emily, pero no fallaría otra vez. Cuando Winifred y sus hermanas regresaran, estaría ahí para detenerlas. Así que durante tres siglos cuidé su casa en la noche de todos los santos, cuando sabía que alguien virgen y tonto podría encender esa vela. Bien hecho, tonto. ¡Ey, miren, lo siento, sí! Estamos hablando de tres brujas antiguas contra el siglo XX. ¿Qué tan malo puede ser? Malo. ¡Cierra eso! ¿Por qué? Contiene los más peligrosos encantamientos de Winifred. No debe recuperarlo. Pues quemémoslo. Lo protege la magia. No.